Y la información de esta hora nos llega junto a Nicolás Paut desde el Hotel Sheraton, donde está el expresidente Mauricio Macri. Nicolás, cuéntanos. Hola Matilde, buenas tardes. Te quiero decir que ya se fue prácticamente corriendo el expresidente argentino Mauricio Macri al aeropuerto porque tenía vuelo a Buenos Aires a las 7 de la tarde. Y quiero decirte que se fue prácticamente corriendo porque obviamente hay información de esta tarde que lo involucra directamente a él. Es específicamente el procesamiento de la justicia argentina hacia su persona debido a lo que acusan como espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del submarino Ara San Juan. Recordemos ese incidente en 2017 donde murieron 44 tripulantes. Te cuento Matilde que nosotros vinimos acá al Hotel Sheraton a una actividad totalmente distinta para entrevistar al expresidente de Argentina. Sin embargo, cuando veníamos en camino, nos enteramos de esta decisión de la justicia trasandina. Por supuesto que eso cambió totalmente el momento de la estadía acá de Mauricio Macri. Teníamos incluso pactada una entrevista con él acá en el hotel. Todo eso cambió y nosotros intuíamos que era una posibilidad de que el expresidente argentino no quisiera dar la entrevista porque él ya sabía del procesamiento de la justicia trasandina. Bueno, alcanzamos a conversar con él brevemente cuando terminó la actividad en que él estaba citado acá y minutos antes de que saliera, en verdad, literalmente corriendo, hacia el aeropuerto. Escuchemos la palabra del expresidente argentino Mauricio Macri. La decisión de la justicia argentina de procesarlo por espionaje ilegal a los familiares del ARA San Juan. ¿Cuál es su reacción? Ya sabíamos que esta persecución política iba a terminar en este procesamiento, así que no es nada nuevo. ¿Sigue pensando que el juez es parcial? Absolutamente parcial. ¿Y qué le parece la decisión de que no pueda salir del país? ¿Usted ahora va a volver a Argentina? Bueno, pues yo le estoy volviendo, así que no hay problema. ¿Va a ir entonces directamente a Argentina a pesar de la restricción que le aplicó el juez? ¿A dónde voy? ¿Ahí vivo? ¿Y el embargo de un millón de dólares que también le aplicó la justicia? Bueno, cumpliremos como corresponde hasta que la apelemos. Esa fue entonces la primera reacción del expresidente de Argentina, Mauricio Macri, luego de conocer la decisión de la justicia transandina. Y bueno, Matilde, te cuento que la tuve que sacar con el celular que andaba porque estaba todo preparado para la entrevista que tenía pactada con CNN Chile y también con otros medios de comunicación de acá nacionales. Sin embargo, como te digo, cambió radicalmente la actitud del expresidente de Argentina luego de conocer la decisión de la justicia de ese país. Y bueno, él salió directamente hacia el aeropuerto. Como te digo, tiene vuelo pactado para volver a la capital transandina a las 7 de la tarde. Esta es la información del momento desde acá, el Hotel Sheraton en Providencia. Bueno, todas las reacciones de un reportero ahí en terreno con su celular. Así que bien, Nico, por la información, por la oportunidad y también porque, claro, bien pertinente lo que le preguntaste porque otro podría haber no vuelto a su país, haber hecho una escala quién sabe dónde. Bueno, pero lo que sí él anunció fue que sus abogados van a apelar a esta decisión que califica como una decisión política. Muchísimas gracias. Ahí te estamos viendo cómo fue tomada esta declaración. Alguien te está grabando y tú estás ahí junto a tu celular. Muy bien, ahí está. Lo vimos. Bien, Nico, tenemos que despedirnos. Te agradecemos este contacto. Por cierto, la información de este momento vamos a seguir entonces respecto toda la información de este tema. La vamos a seguir junto a Jacinta Molina porque ya llega Conexión Global. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes.